Andá un poquito para acá, vení por acá, vení por acá, por acá ¡Eso! Ayúdalo Tráelo, Juandy, tráelo acá, Juandy, tráelo para acá, ayúdalo que venga para acá Agárralo, dame la mano Acá Ahí está, ahí está, ahí está, déjalo así, déjalo así A ver qué haces ¡Eeeeh! Dejalo, dejalo Pará, Juandy, Juandy, no te tires, Manu, patiná en serio, dale Patiné con una volgaría bailarina, así que patiné Dale, a ver A ver, dale, Manu, vení para acá patinando ¡Pero mamá, hombre! Pará, dejalo, dejalo, Juandy Vení, vení, Manu, dale Ahora lo arreglamos, ahora lo arreglamos ¡Eso!